¿Qué es el acto de las mujeres de Valdepeñas? En el momento que se enteró Trinidad Jiménez, la ex ministra y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, no dudó ni un solo momento en amadrinar, en estar con ellas y darle el respaldo que corresponde. Así que yo estoy muy agradecido de que esté aquí Trinidad Jiménez. Pues yo sí que estoy encantada de estar hoy aquí en Valdepeñas, en primer lugar porque siempre es un honor que los compañeros del Partido Socialista nos inviten y me inviten a participar en un acto de mujeres, en un acto de reconocimiento, sobre todo a tantas mujeres que han venido luchando a lo largo de su vida. Por tanto, me siento encantada de estar aquí en Valdepeñas, pero insisto, especialmente contenta me siento por poder participar en un acto de homenaje a mujeres. En un momento en que la amenaza de la igualdad hacia las mujeres la sentimos en muchos órdenes de la vida, por las decisiones que está tomando el Partido Popular en relación al recorte de derechos en materia de dependencia, en materia de sanidad, también en educación. Casi todos esos recortes siempre redundan en contra de la mujer. Y en ese momento en que la amenaza de la igualdad de la mujer la vemos y la sentimos más que nunca, creemos que es muy importante que se hagan este tipo de reconocimiento a mujeres ejemplares que han defendido a lo largo de su vida la igualdad de hombres y mujeres desde posiciones que a lo mejor ellas no eran conscientes que lo estaban haciendo, luchando, atendiendo a su familia, trabajando todos los días. Y la verdad es que van a tener siempre nuestro reconocimiento, pero sobre todo van a tener nuestro apoyo y nuestro cariño. Por tanto, ese tipo de homenajes son necesarios, nunca sobran y desde luego, hoy más que nunca, es más importante mantener este tipo de actividades para recordar a tantas mujeres que han entregado su vida, que han luchado por la igualdad y que merecen todo nuestro respeto y todo nuestro cariño.